¡Aquí estamos con el disco de acá, acá, acá está! Bueno, en el disco de la vida nuestra invitada, en el caso de la señora Denise Dumas, una belleza argentina, inteligente, talentosa, empática, una gran mujer, ha elegido canciones que repasan momentos importantes de su vida. ¿Digo bien? Sí, perfecto. Vamos a empezar entonces con el primer track del disco de la vida, Juan Piquerido, señor director, por favor. Las cosas que nos dejan tiempos de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Qué hermosura, ¿no? Estás reemocionada. Vos sos re llorona igual. Te hace que a... Te hace que a... No, no, mejor, mejor. Contame un poco por qué este tema, Denise. El... Serrat me mata. Es como... Hasta... Mi vida, como que la música de mi vida, casi siempre la contó Serrat, hasta que apareció mi vida Abel Pinto también, que después porque era más chico y no... Mi vida la podrían contar entre Abel Pinto y Serrat. Es como... Sí, yo lo escuchaba un montón y a lo largo de toda mi vida siempre me han pasado cosas con Serrat en momentos importantes, ¿no? Es como... Es como... Mi primera salida con Martín, con mi marido, fue el día de mi cumpleaños a ver a Serrat. Y después de ese fracaso, ¿no? Nos pusimos de novios y... Y que muy amorosamente un periodista de acá de América nos descubrió. Y yo todavía no tenía los papeles de divorcio. Estaba en trámite y... Era una situación complicada para mí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Era... No estaba todo muy pacífico. Y... Y me acuerdo que él me dijo, tranquilos, chicos. El día que se casen, venite y nos contás tu casamiento, algo así, un amor. No quiero decir por si se queda sin trabajo, pobre, porque la verdad es que era una re nota. Pero pasaron 18 años, ya está. ¿Quién era? Ay, fue un amor. Guati. Guati, un amor. Un rey. Guati siempre me acuerdo de él. Porque ante todo uno es persona, no es la profesión, por supuesto. Y cuando nos casamos con Martín, lo primero que le dije fue... Llevamos intrusos que está Guati a mostrar la foto. Qué hermoso. Qué hermoso. Sí, sí, un amor. Sí, ahí estamos. ¿Hace cuánto se casaron? En el... Diecis... O sea, estuvieron ahí dos años más o menos que estuvieron de novio. Un año de novio, re poquito, muy rápido todo. Se casaron de una. Bueno, y Serrat nada, Serrat es todo. Serrat, mis hijos también escuchan y se emocionan. Lo fuimos a ver ahora cuando se retiró. Yo de chica no sé por qué lo empecé a escuchar, porque en casa no se escuchaba Serrat. Ok. Papá escuchaba otra música y siempre lo escuché. Estaba triste, ponía, lloraba, estaba contenta. Así que Serrat es como... Es parte de mi vida. Ay, mira, me ha ido chiquita. Esa sos vos. Sí, cuando tenía dientes chicos. Viste que soy como otra persona con estos dientes que me crecieron. Qué hermosura, qué hermosura. Les dije que este disco era hermoso, se los dije. Vamos con el próximo tema. A ver. Si no te vas, te hago un sitio en este corazón hambriento, tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. Si quieres pasar... Corazón hambriento, Abel Pinto, Cidia Martínez. ¿Por qué esta canción? Bueno, primero Abel. Somos muy fanática, ¿no? Sí. Sí. Entonces, tiene que ver con mi momento de ahora, con la maternidad. Yo manejo mucho llevando y trayendo a los chicos. En un momento Santi jugaba en Vélez al fútbol todos los días, hasta tarde. Y no sabes lo que me acompañó, Abel. Y a mí y a los chicos, mis hijos crecieron escuchando, Abel. Es como... Ay, qué boluda que lloré por algo que no es triste, es re alegre. Porque además la maternidad es lo más lindo que me pudo pasar en la vida. Entonces, es como ese momento mío de... Mamá. De mamá, de compartirlo con los chicos, de... Escucho Tini, escucho Emilia, escucho todo. Y ellos escuchan por mí, Abel, y aprendieron a amarlo. Porque lo amo. Entonces, es como... Y esta canción, de tanto escucharla con Santi que íbamos a ver, es todo el... Cuando termina séptimo grado, había que pedir una canción para subir al escenario. Cada chico tenía que pedir su canción. Y de golpe estábamos esperando y empieza a sonar corazón hambriento. Tuve que subir a... Y él recibió su egrese de séptimo grado con esta canción. Mi amor, se ve que lo taladré. Sería linda que conocí, amor. Qué hermosa historia. Sí. Bueno, yo arranqué. Arranqué yo también. Estoy muy llorón, me di cuenta de este programa. Me tocó la sensibilidad. Es que es la música. Vamos con el próximo tema. Este, cambiamos la energía, me parece. A ver. Carota Chipanema. ¿Digo bien, Nico? Vamos. Contame la historia de por qué elegiste esta canción en el disco de tu vida. Y esto es papá. Es mi papá. Que yo te decía, papá, escuchaba otra música, nada que ver a cerrar papá. Ahí está mi papá. Ay, qué guapo. Ay, negro, 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 lindo. Él lo extrañó todos los días de mi vida. Se murió cuando yo tenía 24 años y no es como... Papá escuchaba música brasileña un montón. Y amaba Brasil. Íbamos de vacaciones a Brasil. Y esto era como... Él volvía al trabajo tarde, noche, a las siete. Él era economista. Trabajaba en una oficina y se ponía música brasilera, se servía un whisky, algo para tomar, cortaba un queso, hacía una picadita, siempre tipo siete, ocho. Y jugábamos a las cartas. Pero era genial porque no jugábamos juntos. Él jugaba al solitario. Y entonces jugábamos cada uno al solitario, uno enfrente al otro. Y charlábamos, claro. Pero nunca jugué con él. Era como cada uno jugaba al solitario, pero juntos. Si no, era muy amoroso, muy sonriente. Nunca le pasaba nada. Era como que siempre estaba todo bien. Y cuando estaba todo mal, yo estaba muy bien con él. Porque a mí tampoco me gustaba hablar mucho de las cosas que estaban mal. Y entonces era como, estoy con papá. No vamos a hablar de nada que nos incomode. Jugamos a las cartas y... Y luego sabíamos si había algo que no estaba bien. Y era corta. Nos acompañamos, ¿viste? No, era... Sí, lo extraño un montón. Sí.